Un grupo de Amigos Secreto. Uy, mija, a comprar regalos. ¡Oh! De seguro usted anda en la misma, buscando regalos navideños, si su nombre fue incluido en la tradicional actividad de Amigos Secreto. ¿Le tocó a Amigos Secreto este año o no? Sí, por supuesto que vamos a jugar a la Amigos Secreto. Es un clásico, ¿cierto? Sí, es un clásico en la empresa. Sí, claro, muy entretenido, claro, porque uno se divierte y la sorpresa, a ver qué es lo que uno escogió para el otro. Es un regalo solamente cuando está en la oficina, porque cuando son muchos es difícil estar regalando todo. Sí, conviene. En la oficina, con compañeros de la universidad, amigos y hasta con la familia, es una iniciativa cada vez más popular, que tiene como regla de oro regalar de acuerdo a un monto establecido y, obvio, sin que nadie se entere. ¿Usted ya sabe qué regalar? Sí, más o menos. Mira, para las damas puede ser maquillaje, un bolso playero, algo así. Lápiz, agenda. Puede ser un perfume. A muchas les gusta que les regalen joyitas. Ese tipo de cosas. Maquillaje también. También maquillaje. Todas esas cosas. No, yo me tiro para parte de cosmetología, las cremas, o si no, este tipo de cosas para el hogar. ¿Para los hombres? No, ya el hombre me complico. Antiguamente uno regalaba la corbata. Si andan la búsqueda del presente navideño para su amigo secreto, atención a lo que viene en el buenos días a todos, porque encontramos las mejores alternativas y con precios muy económicos para que le saque el jugo al aguinaldo. En Ida Raza va al 3256, en Ñuñoa, esta casa, que tiene distintos productos de calidad y a bajo costo. Y estamos aquí junto a Carolina que nos va a mostrar algunas opciones ideales para regalar para este amigo secreto. Carolina, cuéntame. ¿Estas botellitas se las llevan mucho? Tenemos tazas, termos, vasos, comunitos. ¿Desde qué precio van, por ejemplo, estas botellitas? Esta botellita está desde los $8,990. Más cantidad, está esta que es un poco más grande. Esto está $7,990. También tenemos ya más sobrios, más serios, ya para una persona más adulta. Este parte es de los $4,200. Y por $4,590 pesos, miren, por ejemplo, pueden regalar esto para el café. Muy bueno. ¿Qué características tiene? Este se abre aquí con más seguridad. Obviamente no se va a voltear ni regalar la consistencia que hay en el té. Ya sea para el té o café, también te mantiene el calor y el frío. Y un clásico de clásico es regalar una taza. Y a veces nos calentamos tanto la cabeza, ¿qué puedo regalar? ¿Qué puedo regalar? Y acá hay tazas muy creativas. ¿Desde qué precio van estas tazas? Tenemos de los $4,990 hasta los $7,990. Es como ese rango de precio. Para el que le dicen pato en la pega. O el que siempre anda pato. El que siempre anda pato, sí. Y desde $2,500 pesos pueden encontrar estas agendas con lápices súper buenas. Pero además de estas, acá tienen muchas opciones tanto para hombre como para mujer de agendas y lápices, ¿cierto? Estas agendas que son un poco más clásicas. Unicolor también. ¿Cómo son por dentro? Mira, son $2,024. Y esa, ¿qué precio tienen? Esta parte desde los $3,990. Súper barata y más encima las pueden encontrar en distintos colores, ¿cierto? En distintos colores, diferentes modelos. También tenemos para las chicas, estas, con bonitos. Y obvio que hay que acompañarla con un bonito lápiz. Y ustedes tienen... Tenemos variedad de lápices. Muchas opciones, variedad de todo. Diversas son las alternativas que también ofrece el negocio D-Make en Estación Central. Lo mejor de todo, con precios que cuidarán su bolsillo. Y si hablamos de novedad y cosas choras y entretenidas para regalar, acá en D-Make tienen muchas opciones. De todo, literalmente. De hecho, cuéntame, Daniel, ¿qué tenemos por aquí para regalar ideas geniales para regalar para el amigo secreto? En mi caso particular, tenemos aquí un ideal, un set de parrilla, $10,990, especial para la casa. ¿Y de Condorito? Y de Condorito, ¿ya? También podemos acompañarlo con también la tabla, también para la parrilla, en el caso de los hombres también. También de Condorito, $7,990, excelente precio. ¿Ya? También tenemos para, obviamente, para la mujer, para la señorita de la casa, también aquí, un set de belleza, $11,990. Oye, y este viene, es completísimo, viene con todo, con lápiz, con labial, pinta, uña, con todo. Totalmente completo y lo más importante que son todos los artículos certificados. Tenemos juguetes, ¿ya? Harry Potter, $14,990, también, ideal. ¡Qué lindo! Mira, por favor, ¿esta es la varita de Germayoni? La varita de Germayoni. $12,990, me encanta. Exacto. Me encanta. Y para los que son fanáticos también de los personajes, tenemos a Germayoni y a Harry Potter, ¿cierto? Exacto, así es. Pueden ser audífonos también, $25,890. Entonces, para los compañeros que son buenos para cantar en la oficina o el familiar que es bueno para cantar en la oficina, ustedes tienen un karaoke portátil. Portátil, $19,990. Y mira lo que veo por acá, esta para el compañero o el familiar que es creativo. Esta es una alternativa para que ellos puedan pintarse su bolsa, ¿cierto? Exacto, esto es para poder pintar su bolsa, $10,990. Viene completo. La belleza para la mujer también, para el cuerpo. ¿Qué vienen? Viene la crema, el aceite y el bálsamo. $6,990. También puede ser, obviamente, hay que endulzarse la vida también. Chocolates a $2,290, algo simple. Y las alternativas para regalar a su amigo secreto son muchas. Lo más importante es ir a locales comerciales en donde pueda sacarle el máximo provecho a su presupuesto y quedar como un gran amigo secreto. ¡Bravo!